En otros temas, en el marco de todo lo que está viviendo el país, muchos cuestionan y también proponen un juicio político, incluso contra la presidenta Xiomara Castro. Sin embargo, el abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, ha publicado este tuit acerca del juicio político. Hoy que se habla del juicio político, es necesario recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia a Gutiérrez Navas y otros versus Honduras, cuestionó la forma en que está regulada en el país y exigió su modificación porque puede permitir ceses arbitrarios sin las debidas garantías. La Corte Internacional de Derechos Humanos advirtió que esta figura incluye elementos que resultan contrarios a los estándares internacionales, particularmente porque la causal de destitución relativa a la eventual lesión del interés nacional es vaga e imprecisa. En una tercera publicación a través de su cuenta de X, el defensor de derechos humanos Joaquín Mejía menciona debemos mantener la coherencia y la razonabilidad para no exigir la aplicación de una figura cuya regulación ha sido cuestionada por el más alto tribunal regional. No solo es una cuestión de democracia, sino también de evitar la responsabilidad internacional del Estado. Esto cuando desde muchos sectores piden la renuncia o un juicio político contra la expresión contra la presidenta Xiomara Castro.